Música Hola kids, hola niños, estamos de vuelta Hoy es otro video de hacer actividades en el libro Vamos a hacer unas actividades en el libro y vamos a seguir haciendo los Farms Animals Seguimos estudiando los animales de la grana Entonces vamos a repasar un poco Por ejemplo aquí tenemos una sheep Un pig Una cow Y un duck Recuerden ver el video de los vocabularios e ir practicando el vocabulario en su casa Que actividades hoy vamos a trabajar al pig, al cerdo Pig, que se escribe con una P, una I y una G El pig, el cerdo Algunos animales viven en la grana Como este cerdo Está descansando después de haber comido Pigs like to eat corns and other grains A los cerdos les gusta comer granos, les gusta comer maíz y otros granos Do you know what sound that is the pig make? A ver, saben que sonido hace el cerdo? Oink, oink Color the picture Vamos a colorear al cerdo What color is the pig? ¿De qué color es el pig? Es de color pink Vamos a colorear al cerdo, al pig De color pink We're going to color the pig De color pink And we're going to color all these in brown Oink, oink Vamos a colorear el cerdo de color pink De color rosado Y vamos a colorear el barro donde él está jugando De color brown Oink, oink Una vez más Esto está en la página 80, oink We're going to color the pig Vamos a colorear el cerdo de color pink And we're going to color these in color brown Entonces Vamos a trabajar la sheep La oveja Sheep ¿Ok? Esto está en la página 65, 75 This sheep has soft and fine wool Wool es lana Es todo lo que cubre a la sheep A la oveja Some sweaters, scarves o blankets are made of wool Algunos suéteres, bufandas y sábanas están hechos de lana Do you like this fun animal? ¿Les encanta este animal? Ok La lana, como les expliqué en los videos previos Es todo esto que él Es como su, no es su piel, es su pelaje Ok Se lo quitan Y con eso hacen Sábanas, hacen bufandas Ok Porque es una tela calurosa Para poder ayudarnos O sobre todo a las personas que viven en lugares fríos Para poderse cubrir del frío Vamos a dibujar a la oveja La oveja son blancas o negras Pero en este caso van a poder dibujar la sheep del color que ustedes quieran Recuerden, sin salirse de las líneas ¿Ok? Van a dibujar la sheep del color que ustedes quieran sin salirse de las líneas La próxima actividad Es el duck ¿Ok? El duck El animal que vive en el agua Él es como un pájaro Que nada ¿Ok? This is the duck Entonces, ¿qué vamos a hacer con the duck? The duck swims through the lake Up and down El pato nada en el lago Arriba y abajo From left to right De izquierda a derecha Again and again Una vez más What sound does the duck make? ¿Qué sonido hace el pato? Vamos a colorear el pato We're gonna color the duck ¿Ok? Vamos a colorear todo el pato Using your favorite color Utilizando sus colores favoritos And we're gonna paste blue paper Vamos a pegar papel azul en todo lo que sería el agua ¿Ok? Estas ondas que ven aquí Que representan todo el agua El lake of fish Tenemos un pez Vamos a pegarle papel azul Para hacerle todo el lago al pato Si no tenemos papel azul Entonces simplemente lo coloreamos Y va a un color azul El pato, the duck Lo pueden colorear del color que ustedes quieran Pero el water ¿De qué color es water? ¿De qué color es el agua? It's blue The water is blue El agua es azul The water is blue ¿Ok? So, color the duck And paste blue paper O color the water Dibujamos el duck Utilizando los colores que ustedes quieran Y coloreamos el agua O pegamos papel azul Recuerden que estas actividades Deben mandármelas Para yo verificar Que la están haciendo correctamente I hope to see you soon Bye 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 bye